Visus Ballad ordena la fuerza y contempla la belleza de una ingeniería impecable. Ballad sirve como portaaviones de bolsillo para tácticas defensivas sorprendentemente brutales, utilizando un número de naves pequeñas y medianas en la cubierta. Esta nave sirve de hogar para grandes conjuntos de tripulación que realizan la mayoría de las operaciones de demanda en batalla o simplemente exploran el espacio profundo. Ninguna flota Visus bien formada está completa sin una o dos de estas naves en formación. Capitaner una nave estelar de clase de combate Capital Visus es adecuado para lo mejor de lo mejor.